Buenas noches a todos, mandaros un saludo y bueno, también espero que me disculpéis por no poder estar hoy con vosotros, me hubiera encantado compartir esta velada con todos mis amigos de la Federación de Madrid, pero bueno, como sabéis, me he ido a vivir fuera y he de decir que he hecho mucho de menos Madrid, pero bueno, ha sido por una buena causa, así que nada, quería felicitar a todos los premiados de esta noche, que son muchísimos, empezando pues con los más pequeños, Carolina López Chacarra, campeona de España, Benjamín, enhorabuena, al equipo interterritorial de cadetes, que han ganado el Campeonato de España, también, mis felicitaciones, a Alejandro el Rey, que ha hecho una temporada bárbara, ganando Campeonato de España, y también el European Young Masters, Jorge Simón, campeón de España Junior, que ya en breve tenemos por aquí con nosotros, si Dios quiere, a los seniors, que lo ganáis todo, Ángel Marcias, Carlos Saldaña, María Orueta, Macarena Campomanes, que arrasáis todos los años, y luego, por supuesto, a las hermanas Sam, muy especialmente a Patricia, desearle la mejor de la suerte en su nueva andadura profesional, y por supuesto, a mi buen amigo y compañero Santi Luna, que ahora se dedica a robarle la cartera a los pobres viejitos en el parque, pero bueno, felicidades Santi, has hecho una temporada bárbara, y ojalá vengan muchas como esta. Y como os decía antes, sentir mucho, siento mucho no poder estar hoy con vosotros, mandaros un fortísimo abrazo, bueno, ya sabéis que la Federación de Madrid, pues lo es todo para mí, si hoy estoy donde estoy es gracias al apoyo de la Federación de Madrid, y desde aquí, pues felicitar a Ignacio Guerras y a todo su equipo por la magnífica labor que hacen al frente de la territorial, y que bueno, gracias a ellos, pues el golf madrileño está donde está, ¿no? También necesitamos un pequeño empujón de todos nosotros, a ver si todos logramos llevarnos, aunque sea un amigo, al campo de golf, y bueno, que empiecen, que cojan un palo, que le den por primera vez, y que vean pues las maravillas de este deporte que nos une y que tanto amamos. Así que nada, mandaros un fortísimo abrazo, desearos un año 2014 lleno de éxitos a todos.